Bueno, acá estoy terminando ya de coser, ven, miren, exactito da, exactito da el círculo blanco y si vemos que falta acá un poco de relleno, la nariz va bien rellenita y vemos que falta un poco, lo completamos y ya está acá esta esquina lo sacamos y lo cosemos ahí hacemos una puntada chiquita para que esté bien cosido, si no lo volvemos a coser para que esté bien bien reforzado, esto si se tiene que hacer a mano, no puede ser a máquina y ya está lo cortamos acá y nos queda nos queda así acá ya está relleno y nos queda así entonces ahora lo que vamos a hacer es rellenar el resto de la cara para poder hacer la facción vamos a rellenar el resto de la cara se rellena normal como siempre lo hacemos ahí rellenamos el resto de la cara esto se hace para que no retorne la napa el algodón, la napa de la nariz para que no retorne rellenamos los cachetes así el otro cachete también no, no mucho así ahí acá falta un poco miren vamos a empujar vamos a empujar vamos a empujar y ya está así así y lo que vamos a hacer a continuación con hilito de 2 o ese hilo de muñequería vamos a hacerle un pequeño frunce acá para que no se escape la napita como ustedes lo hacen con hilo de 2 entonces que ahorita no he traído los hilos ya no quiero que se me pierda la hilación del vídeo con hilo de 2 o de 4 en el centro el hilo de muñequería no para que esté bien cogido entonces ahí 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 vamos a ver qué tal nos queda así más o menos acá nos tiene que quedar vamos a rematar y de ahí lo voy a lo voy a este medida para que sepan más o menos cuánto me tiene que quedar un poco no mucho más o menos tiene que quedar 6 centímetros ya 6 centímetros y de ancho cuánto de ancho 5 ya un aproximado pues entonces ahí tenemos la carita bien formada bien formada de nuestro gusanito entonces ahora vamos a proceder a pegar los ojitos para seguir avanzando ya y tenemos bien formada nuestra carita 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 Y ya está.